¡Sí, bueno! Gemmery y Stephanie, dos mujeres que soñaban con ingresar a la televisión. ¿Te acordás cuando yo me curaba y te decía? Y te decía, papá, iba a estar en un reality y voy a ser famosa. Sus similitudes, diferencias, coqueteos y la lucha por figurar no se la puede perder en el siguiente Versus de la Farándula. A pesar de buscar varias oportunidades para brillar en el espectáculo, ambas tomaron el camino de los reality para poder lograr ese tan ansiado lugar en nuestra farándula. Mi nombre es Stephanie Cuevas, tengo 19 años, vivo en la comuna de Las Condes, me dedico al comercio ambulante. Yo viví toda mi vida en Loprao y me cambié ahora a Las Condes. De un giro así 100% porque Las Condes es una población, o sea, Loprao allá es una población donde yo vivía. ¡Oh, la media infraestructura! Mi nombre es Yemery Herrera, tengo 20 años, soy de la comuna de Granero y hago clases de Zumba. A pesar de mostrar una postura sexy por la vida, ambas tienen un genio de temer. Stephanie Cuevas mostró todo su lado de fiera cuando algo no le agradaba dentro de mundos opuestos. No soy más mujer que yo, no soy más mujer que yo. ¿No eres más mujer que yo? Por levantarme el tono de voz. A los 17 años se puede venir con el pololo. A los 18, ¿y? A los 18, ¡uy! Y te pica porque yo soy una vieja amarnada. Nadie. Te pica por eso, te pica porque nadie... ¿Qué educación? ¿Qué educación? ¡Llore, llore! ¿Cuánto me da? 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 No, es que yo no sé de la que me río, ¿verdad? Bueno, quedate tranquila, no te preocupes. No me preocupes, no hablen más de eso. Lo mismo del... Lo mismo de que ella hace la vida. ¿Qué fue a trabajar? Chau, chau. Se pudrió todo. Gemery Herrera es una mujer de armas tomar porque cuando algo no le gusta lo hace saber. E incluso es una excelente estratega que provoca situaciones y peleas a su alrededor. Mía, pero si soy tan mentirosa, p***, que nadie te cree. Pero si me pregunté a nadie por quién iba a votar. Mira, si decís que conocía no sé cuántas personas aquí y allá y todo el mundo dice que me tirás. La he negado a votar a la Yanis, por favor. La primera que llegó... Mira, yo he visto lo que viene del programa, así todos te niegan. Así que... Todos te niegan, todos te niegan. Y entonces... Aquí llegó el coche y me habló. La primera que nos metieron en un programa, por favor, porque quería una parecida. Ah, ya, ella, por la famosa, ella, la famosa, ella, la f***. Ah, que si te vayas a las dos hasta ahora a las mañanas, te macamás. Pero sí, porque es una caguinera y una mentirosa, p***. No, soy caguinera. Si tenís que... Si vos entiendes la mosquita muerta. Sí, la mosquita muerta. Mira, tú estás haciendo el papel de caguinera y de mentirosa. De mentirosa. Negra corta mentirosa. Ay, yo te cállate. Negra caguinera, vas a quedar como una caguinera de Chile. Y también tiene su corazoncito. Y si el hombre de sus sueños la hace sufrir, hará todo lo que esté a su alcance para infringirle el máximo de dolor en el mínimo de tiempo. ¡Estefano! Si yo... Yo quería hacer para compartir mi gusta contigo. Pero me prefiere a mí, Gemini. Aguanta. ¡Papá! ¡Estefano! Pero me prefiere a mí, contigo. ¡No! Ambas querían a toda costa llegar a ser unas estrellas de la televisión. Es por eso que optaron por entrar a un reality y luchar por figurar a como diera lugar. ¿Te acordás cuando yo me curaba y te decía, papá, yo voy a estar en un reality y voy a ser famosa y cuando sea famosa? ¿Te acordás, amor? Sí, yo soy famosa. Y te decía todas esas cosas y te decía ahí en el medio del centro, ahí en el pastito, te decía, yo voy a ser famosa. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Aquí estoy, pues mira. Y estoy feliz, salí la segunda a la votada por el público, la gente me quiere. Se ganó el lugar. Se lo ganó con sus competencias, con su sencillez. De todos lados, en todos lados la quiero. Así que contento por eso por mi hija. Gemini también quiere ser famosa. Y es para eso que se encerró con su pololo, el popular huaso, en Pareja Perfecta. Arriesgando perder el amor de su hombre a cambio de ser la mujer famosa que siempre soñó. Y está dispuesta a todo, incluso a terminar con su amor para lograrlo. Yo creo que mi hermana en esta segunda oportunidad que le dieron no se iba a quedar atrás, ¿cachai? Entonces tenía que llamarla a la presión fuera de algo. Y el José en ese sentido yo creo que la está apoyando 100%. Ambas viven sus sueños, son personajes conocidos y triunfan en televisión. Es la reina de la noche. Fanny pasó de ser vendedora ambulante a ser una de las más queridas de su programa. E incluso cumplió otro de sus sueños y operó su delantera y su nariz. Yo creo que muchas niñas de la edad de la Fanny tienen sueños. Y que la Fanny haya podido cumplir uno de ellos es maravilloso. Te sentís muy feliz como mamá. Ella quería ser famosa. Yo en principio dije que quería ser padre en la televisión. Ser famosa, llegar, no sé, yo creo que está cumpliendo todos sus sueños porque toda la gente la quiere. Gemmería está dispuesta a todo con tal de lograr lo que fue a buscar a Pareja Perfecta. Es que a sus 20 años ha buscado innumeradas veces la fama siempre ligada al baile. Algo que la llevó a convertirse en la doble oficial de Flaviana. Y a presentarse en un concurso de baile junto a su familia en el año 2001. Comenzaron de manera distinta. Gemmery participó en Calle 7, pero no brilló de la forma esperada. ¿Estuvo en Calle 7? No la conozco. Gemmery. No recuerdo, estuvo, no sé, estuvo en el programa, no recuerdo. Parecería que ella estuvo en un casting que hicimos al aire, donde había mucha gente, iban pasando, y la encuentro como cara de conocida cuando la vi después en el reality, pero no estoy seguro, capaz que haya sido ella, fíjate. Estefany hoy cumple su sueño y se desempeña dentro de Gingo, competencia directa del programa de Gemmery, donde canta, baila y realiza todo lo que siempre le ha gustado. Gingo también la ha entregado a pantalla, le ha dado las oportunidades, y creo que la ha sabido aprovechar. Así que por eso mismo yo creo que se mantiene vigente, la ha ido bastante bien, la gente la quiere. Ha partido súper piola, súper piola y como que ella tiene sus metas súper claras, entonces como que está súper bien en lo que está haciendo. Yo entré al reality sin saber nada y me metí en Gingo sin saber nada también, pero me ha servido bastante, he aprendido a bailar, he aprendido a hablar mejor, me he podido pulir un poquito más que lo que me pude pulir en el reality. Sin duda, esta es la verdadera búsqueda por convertirse en la diva reality farandulera. ¿Habrá espacio para las dos o pasarán sin pena ni gloria conservando el sueño de que alguna vez fueron famosas?